El sonido de la realidad Bueno, muy bien, 35 minutos pasaron de las 4 de la tarde Estamos frente a un estreno, eh Citadini, escuchá, vos que tenés una banda de música A ver, esto es impresionante Esta es nueva, eh Lo estrenó acá, sí, y lo estrenó en La Máscara el sábado El sábado, 13 de abril, 22.30 horas Le venimos contando, se lo repetimos En La Máscara, juglarse la vida Las entradas por alternativas teatrales Ahí en San Telmo, Piedra 736 Va al estreno, eh A ver El peronómetro no es una máquina Ni un instrumento confiable para mensurar Ni es un termómetro para determinar El grado exacto de tu compromiso popular El peronómetro no tiene lógica Según las manos que lo encienden va a funcionar Y por lo general anda bastante mal Y al odiador y a la derecha se hace funcional No me midas la pasión No digas de quién soy que no me importa nada Tu vara está manchada Que se modernizó, funciona cuerda y tira mierda en la televisión Pero acá abajo no, donde sube el dolor El peronismo ahora mismo sigue en marcha y a pulmón El peronómetro que suma división Hoy resta todas las verdades que enseñó Perón El peronómetro, el de la desunión Saben muy bien en qué lugar pueden metérselo No me midas la pasión No digas de quién soy que no me importa nada Tu vara está manchada Tu vara está manchada De sangre derramada Porque de verdad dieron la vida por Perón El peronómetro parece que olvidó Que para un compañero, otro compañero Pero siempre es lo mejor Muy bien Muy bien Qué bueno El final de ese con la barata Genial Genial ¿Cómo estás viviendo este presente tan duro? Que me imagino que no te sorprende Porque veíamos venir si ganaba Milay Pero cómo lo estás analizando también En el sentimiento Lo estoy pasando muy mal Me despierto a la noche Le pasa lo mismo a mi mujer No tenés esa respuesta a gatillo Que tenías antes con cualquier joven De decirle no te preocupes Que esto ya lo vivimos Vimos cosas peores Hoy no te sale Si querés ser sincero Esa respuesta contenedora La estoy viviendo con mucha preocupación Con mucha angustia Precisamente porque estoy en las antípodas Del pensamiento del presidente Y mi sentimiento es colectivo Mi fe cristiana es colectivo Para mí la vida eterna existe En lo colectivo En lo comunitario Después en lo místico Cada uno podrá tener su idea o su deseo Yo quiero encontrarme con mi vieja Y volver a cantar Y que si te miento Me castigue el dión Pero no sé si eso va a ocurrir Lo que sí estoy seguro Es que mi nietita de seis años Ya se conoce la primera estrofa Mira que te llevo dentro de mi corazón Por la saludcita de la madre mía Te lo juro yo Y esa es la herencia O la vida eterna Que me parece que se transmite Como ideas Como el testimonio En las carreras de postas Que se va dando Cada uno el palito Con el banderín En este momento Yo Te decía eso de lo colectivo Porque yo no la paso Muy mal En lo personal Por eso le recomendaría A muchos de nuestros dirigentes Que se pongan las pilas Y que si no Como dijo Cristina alguna vez Que busquen otro laburo El detrobador Es espectacular Porque Sos tu propio jefe Tu propio plomo Tu propio sonidista Pero pará Ignacio Ahí hay un tema Y es que Es cierto lo que decís Pero también es cierto Que ustedes son bastante apuntados Por Millet Y sus seguidores Y a mí no me parece casualidad Que lo sean Quizá vos Te quedás como del otro lado Porque ya está Digo ¿Quién va a decir otra cosa de vos Que lo que efectivamente sos? Una cosa es La estrategia de comunicación De Millet Y otro Es su propio ser Que es re cholulo Yo me doy cuenta Cómo Cholulea Con Con el círculo rojo El Tea Party Local Con vernáculo De acá Y con los dirigentes Cómo Él ni sabía Que iba a hacer esto Una vez Me cruzaron por teléfono Con él Hace muchos años Increíble En un programa de Jorge Del querido Jorge Dorio Y lo sacó Él lo había sacado al aire No me acuerdo Por una consulta económica Y salió hablando de boca Y ahí que está Ignacio Que River Que grande Bueno Una cosa así Bien Gentil Yo no creo que él tenga algo En sí Contra Los artistas Pero para mí Pertenece A una Ahora Ha sido captado Por una Por un espacio Por una lógica Que apunta Contra Los contenidos De la cultura Popular Yo creo que Hay algo mundial Hay una corriente mundial Que ha taponado Las expresiones Que son Más Más progresistas Porque no decirlo Si yo Ese adjetivo No lo uso Como una Contraposición Al peronismo Creo además Que el peronismo En tanto mantenga Su vigor progresista No va a morirse nunca Cuando se muerde la cola En un espiral Sectaria Más derechosa Con frases hechas Sin sentido Como lo de peronista De perones Como si Vos dijeras Yo soy De argentino Juniors Del bicho colorado Claro Sí, sí, claro Básicamente lo mismo De algo que además No tiene fronteras En el corazón Así que yo creo Que en el mundo Hay algo Que hace que No haya una banda inglesa Que te rompa la cabeza Para decirlo En verso No hay Algo Conmovedor Que sé yo Lo último Habrá sido Coldplay Y deben tener mi edad Los muchachos De Coldplay O un poco menos En todo el mundo Pasa Algo así De haber taponado Un mensaje Positivo Horizontal Creativo Además Claro Hay cosas que A veces uno puede parecer Un viejo a Greta Diciéndolas Del reggaetón Yo la semana pasada Yo la semana pasada Escuché una letra No lo inventé No es un speech Escuché una letra Que decía Hoy me siento Así beboteando Y medio centroamericano Que no sé Porque hay pibes De cualquier barrio Acá Que cuando cantan Hablan Bebotean En caribeño Hoy me siento Como un cavernícola Te voy a hacer doler Hasta la vesícula Era el verso Que interpretaba Y si bien La cultura popular No ofrece Un campeonato Hay cosas Que a grandes trazos Son mejores Que otras Y el que seas joven No es un atenuante Porque Fito Escribió La vida es una moneda Quien la rebusca La tiene Ojo que hablo De monedas Y no de brezos Billetes 17 años tenía Creo que 18 tenía El flaco Cuando hizo Muchacha Ojos de papel 15 cuando hizo Barro tal vez 15 Barro tal vez Pero nosotros Cuando fue la época Cuando fue Ahora el 2 de abril Trajimos algunas canciones Diferentes del rock nacional Mostrando un poco Cuáles eran las expresiones De los jóvenes De la época Y diciendo un poco Bueno por eso también Nosotros un poco Reclamamos a los jóvenes Porque venimos De una generación De jóvenes Que cantaba Cosas serias Digo Que se Digo No es necesario Tener una guerra Para cantar cosas serias Me parece que es suficiente Lo que nos está pasando Sí, sí Pero venía Desde antes de la guerra La expresión De los jóvenes Desde los 70 Un poco yo te digo Ese estaponamiento Está en los medios No nos ponen una canción Ni en el informe meteorológico La radio Sobre todo la de AM Según decida El conductor Y el productor Nos pasan Canciones Pero Que Estaría bueno Si el hopo A la mañana Pusiera No sé Viento 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 Claro Es una canción Más vieja Que las malvinas Claro Pero ya te digo Hay un fenómeno mundial Lo que nadie puede negar Es que hay calidades Que son distintas Que no es una opinión Sesgada esta O fanática del rock nacional O algo así Ser joven Tiene que ser un aliciente Para ser más rebelde Para buscar más alternativas Y no un atenuante Ahora Si es entretenimiento auditivo Está bien A mí me gusta La lluvia en una chapa Pero Música no es Nacho Contanos Agradecerte muchísimo Que hayas venido Pero contanos A ver Cantanos una canción Que vas a cantar Este es Sábado 13 de abril A lo mejor voy Creo que puedo Porque tiene un compromiso Me lo bajaron La voy a subir Donde me digan que estás No, no Ante y toca muy bien No, pero La voy a meter a la calle Julia no me deja No Julia no me deja Porque sería bueno un dúo A ver, no sé Solo por hoy Cualquiera de tu favorito Como banco papeles No, no No, de la tuya No, no vamos a cantar A Silvio No, una tuya Primero ¿Qué me dijiste? ¿Qué estoy viendo? ¿De iglesia? Un poquito de cámara ¿Qué voy a decir a alguien? Un poquito de cámara Primero Déjame decirte ¿Eh? Eso ponéselo a la De la petrillo ¿Por qué? Sábado 13 22, 30 horas Sábado 13 de abril Este sábado En la máscara Piedra 736 Nacho Copani Juglarse la vida Es una nueva función Porque bueno Se llenó todo O sea, llevamos varias Sí Y esta es la última Porque después Bueno, hago algunas Actuaciones más acá Y todo el mes de junio Estoy en España Paso el chivo Porque sé que te escuchan Muchos amigos Desde Valencia Desde Málaga Desde Barcelona Desde Madrid Que son los lugares Donde voy a estar Muy bien Así que Y no sé Cuando vuelvo Porque nada De cada lugar Me llaman Para otro Te lo mereces Bueno, a ver ¿Querés hacer un pedacito De... De poder... Igual que vos De... Igual que vos Pero me encanta Porque Julia dice Lo que te va a encantar Y yo no sé Si la hace cantar esa Igual que vos Elegí vos Igual que vos O puede verme Bueno, lo que vos No, lo que vos quieras Puede ver Puede que me vean Revolcándome de risa Puede que me lean Las pavadas Que les suelo cantar Puede que me vean Revolcándome de risa Puede que me vean Desnudando Mi torpeza al bailar Y cargando a los amigos Y aguantando otras cargadas Que me eligo Dale, decí esta parte Narigón Hincha del bicho Ahí te la cambié Cada cantante de cuarta Puede verme Jugando a las cartas Puede verme Borracho también Puede verme Tirado en la playa Bronceando la panza Bronceando la panza Bronceando la panza Como lo hace usted Como lo hace usted Puede verme Puede que me vean Fabricando más ceniza Aunque a cada rato Me prometa Aliviar el pulmón Puede que me vean Puede que me vean Puede que me vean Imitar la mona lisa En un carabato Hecho con pintura En aerosol Y puede ser Que sigo y sigo Pero no voy a olvidarme Del amigo Del que se llevaron vivo Y hoy no está Puede verme Rondando una plaza Puede verme Rondando la luz Puede verme Porque doy la cara Prefiero golpearla Que ser una vez tú Puede verme Señora oligarca Puede verme Señor general Puede ver Puede verme Que conservo Las marcas Que no han de tachar Con un punto final Puede verme Entre risas Y besos No crean Por eso Que voy A olvidar Mucha vergüenza Mucha vergüenza Gracias Nacho querido Gracias 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 por venir Gracias por acompañarnos siempre A lo largo de tantos años Con tu música Y el sábado 13 de abril 2230 Vamos a estar ahí En el teatro La Máscara Piedra 736 Y las entradas por Alternativa Teatral.com Gracias Nacho querido Muchísimas gracias Aguante Y vamos arriba Bueno Ahora le contamos Quienes son los ganadores Gracias por las entradas Nacho Alejandro Andujar Últimos 3 del DNI 154 154 Los últimos 3 del DNI Felicitaciones Te vas a ver Juglarse la vida Así es El sábado 13 Este sábado A las 10 y media Muy bien A ver mensajes Que hay para Nacho Antes que te vaya Nacho Todo lo que dijiste de Nacho De Ignacio Ya lo sabemos Pero no dijiste lo principal Que es de River No lo dijiste Mónica de Amarok Ya lo sabe todo el mundo Me encanta que esté con ustedes El Nacho Cantando Si Juglando Canciones Me encanta porque en realidad Arrastra nuestra palabra Cantando Y con lindas canciones Lo amamos Lo amamos Siempre lo escuchamos en casa Si grande Copani Aplausos de pie Besos Besos Sos un genio Adriana Exaltación de la Cruz Bueno Muchísimas gracias Ahí está y otro más Compartiendo al amigo Compañero Nacho Copani El histórico creador Del más grande Junto con Fernando Borroni Magistral del programa Nacho ahí La voz Inovidable De mi River Play Y la selección argentina Cariños para Para Nacho Por supuesto Bueno Muchísimas gracias Gracias por los mensajes Hay un montón Gracias Le mando un abrazo grande A Fernando Giovangelo Un amigo en común Nacho ¿No? Que anda ahí por la Lucila Organizando A toda la gente de la Lucila Si a toda la gente ahí De Sierra Maestra Muy bien Gracias Nacho Por venir Llévatelo Ya seguimos Sus tardes Apure